En el día de hoy, a partir de las 19 y 30 horas, vamos a tener un encuentro en la guardería IJITUS con docentes, padres y todos aquellos que se encuentren interesados en participar de esta charla donde el objetivo principal es de hablar justamente de esto de riesgo en redes. Desarrollar el tema, vamos a tener la difusión de un video muy explicativo respecto de cuáles son las figuras que se constituyen a partir del uso de las redes como por ejemplo el grooming, sexting o ciberbullying y más que nada en esta oportunidad los encuentros en la guardería IJITUS son en dos oportunidades hoy con adultos y el viernes con niños y jóvenes desde los 14 a los 16, 17 años. Por lo tanto, en el día de hoy lo que vamos a ver, vamos a tratar de encarar el tema del rol del adulto en el control del uso de las redes sociales por parte de los niños y los jóvenes. Bueno, bien decir niños y jóvenes porque no hay límite de edad, todo el mundo tiene acceso a las redes. Todo el mundo tiene acceso a las redes y vamos a explicar, vamos a tratar de acercarlos a los conceptos de estos de que cuando cada uno ingresa o se hace como integrante de una red social se constituye en un ciudadano digital y a partir de ahí empieza un concepto que es el de convivencia digital en donde todos tenemos que tener presentes que existen muchos derechos y obligaciones y hoy en día la creación de muchas normas a los fines de que nos rijan en esta convivencia en el mundo digital. Claro, porque parece que las redes no tienen límites. Exactamente, parece que las redes no tienen límites y los riesgos del uso de las redes pueden ser muchos. Muchas veces no evaluamos o nos amparamos en esto, existe esto de que supuestamente es un comentario anónimo o un comentario que nos ha hecho cara a cara, no hay supuesta presencia física, lo que muchas veces lleva a que los comentarios puedan llegar a ser muy ofensivos y no se evalúa el riesgo o lo que se puede causar al otro con algún comentario. Sumado a la viralización o al fenómeno este de que una vez que lo publicamos en redes, por más que yo publico en red y decido cancelar o decido sacar mi publicación, es una publicación que yo la dejé librada y después en el momento de la publicación no existe más control, porque eso puede viralizarse, puede extenderse, puede replicarse de una manera que nosotros ya no tenemos alcance, no tenemos alcance para limitarlo. Bueno y también el tema de controlar los delitos, porque el tema del acoso, el mismo bullying, a veces trae consecuencias realmente fatales. Exactamente, trae consecuencias fatales, trae consecuencias que han llevado a que existan determinadas personas que se convierten en precursoras de leyes a los fines de combatir estos delitos o de combatir este efecto que genera la difusión, por ejemplo, de imágenes no consentidas. Bien, recorda entonces los días y los horarios para las charlas. Bueno, en la guardería IJITUS en el día de hoy a partir de las 19 y 30 horas con profesores interesados, la ciudadanía que quiera concurrir y el viernes a las 15 y 30 horas con los niños y jóvenes que se quieran acercar también y que forman parte de la agrupación de IJITUS. Gracias. 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 Gracias.